Hola buenas a todos soy TheFenix360. Este es un tutorial sobre como salatar a Santiago en Rock Art. Es sencillo solo se decimos he, luego skip, luego yes, y luego yes. Aunque no es muy conveniente. Ya que puedes hacer todo el tutorial y ganar experiencia sin esfuerzo. Les explicaré como hacer el tutorial de Santiago y verán que no tardarán mas de un minuto. Nos acercamos a Santiago y le decimos he, luego yes, y luego yes. Después subimos por las escaleras y abrimos el cofre, dando clic derecho y dando open. Después arrastramos la chaqueta azul a tu zona de armadura, es como si arrastraras un documento. Luego regresas con Santiago y le dices nuevamente he. Después yes. Y luego yes. A continuación bajamos las escaleras y bajamos hasta que salga una flecha azul señalando un cofre. Damos clic en el cofre y dan open. Luego nos acercamos a la alcantarilla, damos clic y damos use. Debemos matar 3 cucarachas y recoger sus patas. Abrimos el bat de vista y damos clic en alguna cucaracha que aparezca. Luego damos clic a su cuerpo y dan open. Aparecerán unas patas molladas solo las arrastramos como documento a la mochila. Así hasta que tengamos 3 patas. Cuando tengamos 3 patas damos clic a la escalera y damos use. Y regresamos con Santiago. Le decimos he. Una vez más y luego yes. Luego yes. Luego yes. Y nos dará daño de 20 puntos. Esto lo hará para que aprendas que la comida te sube la vida. Abres tu mochila y da a suce al pescado que está ahí y en un rato recobrarás la vida perdida. Bueno eso es todo espero y les haya servido este video tutorial xd. Soy nuevo en youtube así que espero se suscriban. Gracias. Bye. 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 ない